¡Hola chicos! ¡Buenos días! Es un gusto volver a saludarlos y poder estar aquí nuevamente con ustedes. Vamos a hacer nuestra oración inicial. Me lavo mis manitas con agua y con jabón. Se las presento a Cristo con esta oración. Señor Jesús, te damos gracias por un nuevo día que nos has regalado. Gracias por la vida. Gracias por los alimentos. Gracias por mis papitos y por toda mi familia. Señor, te pedimos por todas las personas que están en los hospitales que tú puedas ser con ellos y los puedas sanar. Te pedimos por todos los niños y por todas las personas que se encuentran en las calles que tú les puedas dar un lugar en donde están y que puedas proveer todo lo que ellos necesiten. A nosotros ayúdanos a portarnos bien y a ser agradecidos con lo que tengamos. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien chicos, vamos a seguir con nuestra clase del día de hoy. Es de educación cristiana. Entonces yo les voy a contar una historia. Y esta historia es la historia de Sansón. ¿De quién vamos a hablar hoy? De Sansón. Muy bien. Entonces les voy a ir contando la historia y yo les voy a ir mostrando las imágenes. Dice que los israelitas comenzaron a olvidarse de Dios otra vez y como castigo Dios permitió que los filisteos mandaran sobre su pueblo durante 40 años. Un día Dios envió un ángel a un hombre llamado Manuel. Se le dijo que él y su mujer tendrían un hijo que ayudaría a proteger a los israelitas de sus enemigos y a los israelitas de sus enemigos. Cuando el niño nació le pusieron de nombre Sansón. Aquí está. Ya cuando ya había nacido un niño y al niño le llamaron Sansón. Muy bien. Le llamaron Sansón como señal de que permanece, pertenecía a Dios. Sus padres nunca le cortaron su pelo y Sansón. Y Sansón se hizo muy fuerte al ir creciendo. Una vez hasta mató a un león simplemente con sus manos. Aquí está Sansón y aquí está el león que Sansón había matado. ¿Y con qué lo había matado Sansón? Solo con sus manos, con su fuerza, ¿verdad? Desde aquel momento Sansón comprendió que Dios le había dado una fuerza especial para usarla contra los filisteos y a lo largo de los años bien que la usó. Incendió sus cosechas y una vez mató a mil hombres utilizando como arma solo una mandíbula de asco. Siempre que intentaban atraparlo se escapaban. Los filisteos estaban decididos a vengarse. Aquí hay unas imágenes de lo que Sansón había hecho. ¿A cuántos hombres había matado Sansón? A mil, a mil hombres y solo con la fuerza y con la ayuda de una mandíbula de un animal. Su oportunidad llegó cuando Sansón se enamoró de una bella muchacha filistea llamada Dalila. Los cinco reyes filisteos fueron a verla. Te daremos cada uno, te daremos cada uno mil monedas de plata si consigues que Sansón te cuente el secreto de su fuerza. Dijeron a Dalila y Dalila aceptó. Aquí está Dalila y aquí están los reyes que le habían ofrecido a Dalila darle dinero porque descubriera cuál era el secreto de la fuerza de Sansón. Dice que Dalila aceptó. Pero cada vez que Dalila preguntaba a Sansón por el secreto de su fuerza, él contaba una historia diferente. Si me ataras con cuerdas de arcos frescas, serías tan débil como cualquier otro, dijo. Y después usa cuerdas completamente nuevas para atarme. Trenzas mis cabellos y recógelos. Dalila lo intentó todo, pero Sansón seguía siendo fuerte. Si no me lo dices es que no me quieres de verdad, se quejaba la joven Dalila. Por fin Sansón decidió decirle. Mi pelo es la señal de que pertenezco a Dios. Si me lo cortaran, perdería la fuerza. Aquella noche, mientras Sansón dormía, Dalila llamó a un hombre para que le cortara el pelo. Entonces llegaron los filisteos y lo hicieron prisionero. Aquí está el hombre que Dalila llamó cortándole el pelo a Sansón. Ya ven que Sansón tenía el pelo largo. Y este hombre se lo estaba cortando. La fuerza que Sansón tenía provenía de su pelo. Dejaron ciego a Sansón. Lo encadenaron y lo metieron en una cárcel de gato. Donde lo obligaban a trabajar mucho. Pero lentamente el pelo de Sansón iba creciendo. Un día los filisteos celebraron una fiesta en honor de su dios, Dagón. Sansón, Sansón, que fue trasladado al templo desde su celda. El sitio estaba lleno de gente y todos se burlaban y se reían de él. Aquí estaban en la fiesta, mire. Sansón oró a Dios para que le diera fuerza. Estiró los brazos y empujó con todas sus fuerzas los pilares que sostenían el edificio. El templo se derrumbó y murieron todos los que estaban dentro. Fue el acto final de Sansón contra los enemigos de Israel. Había sido su guía durante 20 años. Aquí está Sansón dejando el templo. ¿Ya vieron? Con su fuerza. Porque él se lo pidió a Dios. Y le pidió a Dios que lo perdonaran. Para poder destruir el templo. Bueno, chicos, y esto nos deja como enseñanza que Sansón, se recuerdan en la historia, Sansón amaba a Dios, Sansón respetado al Señor. Y nosotros debemos hacer lo mismo. Nosotros debemos de ser obedientes con Dios. Y nosotros sabemos que Dios quiere que nosotros nos portemos bien y obedezcamos a nuestros papás, que los queramos, que queramos a nuestros compañeros, que queramos a toda nuestra familia y que velemos también porque ellos estén bien. Y ahorita en estos tiempos difíciles para muchas personas nosotros podemos orar a Dios para que la situación mejore para los demás, ¿verdad? Bueno, y ahora, ¿de quién estuvimos hablando en esta historia? De Sansón, muy bien. Entonces vamos a cantar la canción de Sansón. Así que nos ponemos de pie ahí donde estén y vamos a cantar todos juntos. Sansón era un muchacho así, así, así. Tenía mucha fuerza así, así, así. Y cuando los milisteos vinieron a pelear. Y cuando los milisteos vinieron a pelear. Y el mar repeated. Y el marbug de los glitters nos abiertan los меня. Y eso me va a cantar todos juntos. Y si nunca hubieranBeat con el marbug. En un lado de que nonové les instagram de la música ya. Y el marugú de los milisteos vinieron a queальовые Answer. Y así, así, que cuando los filisteros vinieron a pelear, y pum, y pum, y pum, pam, pam, se han solo destruyó. Y pum, y pum, y pum, pam, pam, se han solo destruyó. Muy bien, mis amores. Espero que hayan aprendido algo el día de hoy. Me dio mucho gusto poderlos saludar de nuevo. Espero que hagan su hojita de trabajo en casita con ayuda de papita y de mamita. Y nos vemos en la próxima clase. Que Dios los bendiga.